Hola amigas de Diario Femenino Oli Como sabéis, ahora llega la temporada de bodas, bautizos, comuniones y estamos como locas por saber qué ponernos Bueno, como locas por eso y como locas haciendo números Porque claro, una boda es... A día de hoy ya una boda no es un gusto que te inviten Es un dolor de muelas O sea, es un gasto decir Cómprate vestidas y encima es fuera de tu ciudad Vete allí O sea, dejar de casaros Bueno Dejar de casaros Pero aún así Ya que nos vamos a gastar el dinero Y vamos a ver a esa amiga fabulosa Ir al altar o a donde quiera que se casque Por lo menos vamos a ir vestidas como auténticas estrellas de Hollywood Claro, porque tú lo que quieres es Pues eso, llamar la atención entre tu grupito de amigas Y que todo el mundo te diga Que monaba esta chica, mira que vestida, mira que vilaquera, que figurín Entonces, pues te vamos a dar algunos ejemplos de famosas Con los que seguro aciertas Pues sí, nos vamos a inspirar en los looks de las famosas Para poder ir a una boda Además los tienes de corto, por si es de mañana O de largo, por si es de tarde-noche Yo personalmente es que estoy en contra de las bodas de tarde Es decir, o sea, me parece muy bien El concepto jarana lo veo fabuloso Yo soy fan de la tarde, tarde-noche O sea, yo la tarde lo veo bien como lo que viene a ser la fiesta Pero en cuanto al vestido Es que a mí es que un vestido largo me apitufa lo primero Porque reduce considerablemente la figura Y además es que yo creo que presumir de pierna Es que en un vestido queda mucho más elegante Claro, sí tienes pierna para presumir Pero si no, un vestido largo Aparte de que te tapa todas las imperfecciones Es mucho más elegante que un vestido corto Pero le das menos salida ¿Cuántas veces te vas a poner un vestido largo de boda? Pues bueno, pues yo un sábado noche De estos que dices Me voy a cenar aquí a una cena importante de gala Me pongo un vestido Pero bueno, venga Dime a un ejemplo ya que nos enrollamos Por ejemplo, un vestido corto Voy a proponerte un vestido corto Si quieres llamar la atención Que sea muy llamativo Yo propongo este que lleva Irina Sai Que es amarillo Es un color muy vivo Y lo puedes combinar con complementos Con otros colores o básico Está bien, me gusta Pero excesivamente corto Claro, Irina Sai tiene esas piernas de infarto Pero yo no tengo esas piernas de infarto Entonces yo digo Yo esto no me lo puedo poner ¿Qué me pongo? Pues yo digo Si queremos salir de lo clásico Y de los monos O sea, de los vestidos ¿Por qué no nos ponemos un mono? Que sería mucho Un jumpsuit El que llevo Lady Gaga a los Oscars ¿Vale? Que no puedes ir de blanco Pero puedes ir la versión azul Que la llevó Vanessa Martínez Además, la particularidad de este mono Es que parecía un vestido Porque tenía su capa Tienes estas tapaditas No elegante Y original Pues sí Pero bueno Por ejemplo Si no quieres llevar vestido Y no quieres llevar mono Pues tú puedes poner un smoking Porque a mí me gusta mucho Los smoking De hecho yo tengo un logo de este verano Y me voy a poner un smoking Así un rollo a lo Amber Fair Que queda Bueno, me encanta Así un poco estampado Negro clásico Tu corbatita O tu pajarita Y tus tacones Que es top A ir de plano en las bolas No mucho que seas alta No te pongas unas planas Que no es por ser alta Que vais a sufrir Sí, pero es un día Mira, os aguantáis Ya está Unos zapatitos así cookies Que te queden bien Y que llamen la atención Así una mujer Poderosa Sí Por ejemplo Volviendo a los cortos Yo propongo el vestido Que llevó Amal Alamudina Ahora Amal Clooney La mujer de George Clooney Un vestido con vuelito Con flores Estampado Eso luego le metes Unos complementos básicos Y eso está muy bien Porque los complementos básicos Luego te valen para otro vestido Y la reutilización es la clave Volvemos a lo mismo Si tienes unas buenas piernas Porque este en concreto Es bastante corto Pero porque estas chicas Son muy altas Muy corto ¿Quieres esto? Pues yo te doy otra opción Que es mucho mejor Que es la de Gal Gadot La nueva Wonder Woman O sea, un vestido rojo Largo Con escote nube ahí Que yo ya sabéis Que me encanta enseñar Y con unas pedrerías En los hombros Fantástico Que hablando de pedrería Bueno, no sé si es pedrería Pero bueno Que sea así un poco fabuloso Yo me voy a meter en tu grupo De los vestidos largos Con una excepción Con nuestra querida Penélope Cruz Bueno, Penélope iba muy guapa Y estaba toda buenorra Con ese vestido súper pegado El que era como medio dorado Y negro Y la espalda al aire Un escote de espalda Fantástico Yo empiezo a tener un problema ¿Por qué estamos tan de acuerdo Tú y yo? O sea, no puede ser Es que nos estamos repegando Un poco Yo creo que me estoy comiendo a Marta Y no puede ser O sea, tengo que echarla No puede ser Échalo ya Aquí venimos Una con vestido Y otra con mono Pero esto no se nota aquí la diferencia Pues venga, dale Habla exactamente De lo que a ti te gusta Lo largo Pues dame otro de lo largo, hija Pues yo te digo que Katy Perry Porque a mí como me fascina Katy Perry A mí este vestido naranja Es un vestido discreto Sencillito Y que te marca la figura Eso sí, si quieres te puedes poner una fajita debajo Sí, ya, pero con un vestido de ese color O sea Llamar la atención Porque a mí me gusta llamar la atención Que no me habéis dicho nada De mi cambio de look ¿Me he puesto el pelo? Pues así Pues un poco lo que viene a ser la Sweet California Vamos a ver Si os fue una del grupo Y no la llamasteis A Rocío Además es que yo me llamo Rocío O sea, ¿me tenéis que fichar? Sí, sí Para la próxima yo creo que sí Pero bueno Que venga Que se nos va el tema Que volviendo a los vestidos Yo creo que hay un problema Con un vestido como el de Katy Perry Que aquí hay complementos Le metes ¡Qué color! Es un color sencillo O sea, te lo he dicho Este es naranja Pero bueno Le puedes poner en azul O en verde Complementos sencillitos Un clutch Unos buenos tacones Y olvídate de los complementos De collares grandes Porque no queda bien Mira Yo paso del tema Solo te hacen todos los midis A mí los midis Pero es que yo por ejemplo Con un vestido midi Claro, eso queda bien Para unas chicas Que sean así un poco Girafillas Yo es que soy muy Kate Con mis ledos A mí estos vestidos Que se me pone Kate Así Ajustaditos Con sus mini escotes Pero a ver Hay que tener Es que hay un problema Sí Muy clásica Pero muy mona Pero claro Es que hay un problema Con esos vestidos midi Que es que también Acortan las figuras Te casi vas un poco Bueno, chica Pues te pones unos tacones, chica ¿Qué quieres? Pues quiero enseñar Lo tenemos Para las cortas Para las... Yo también quiero Yo también quiero enseñar pierna Pero... Pues enséñala No todas podemos enseñar Toda pierna Pues te subes unos tacones Pues mira Ahora que se llevan Los vestidos estos Que son así Como el que llevaba Katy Perry el otro día Que era cortito Pero luego tenía así Como una... Claro Me va a poner a Taylor Swift Que tiene unas piernas Que hija de mi vida Ya quisiera yo Es un poco jirafesca Pero esa no nos vale Me envidia exuana Que tienes a mi hija No, a mí Es que a mí los palos No me gustan A mí me gustan Pero la altura Hombre, un poco Sí Vamos a ver Como por ejemplo Otra Que también está muy bien vestida Que es un vestido de boda Que nos valdría Que es... Me vale O sea, esta nueva moda Que se lleva de sacar Tu lencería A la calle No está mal Pues sí Es como un vestido de lencero Un slip dress De esos Bueno Deciros que tenemos Mil vestidos Los hemos contado Unos cuantos Pero tenemos muchísimos Y podéis ver Todo tipo de vestidos Y de galerías fantásticas En diariofeminino.com O en nuestras redes sociales Chicas Chao Chau 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 ¡Gracias!